Lo que se puede hacer es poder tomar la denuncia de los hechos delictivos 100% online. Una vez que la persona tenga CD Ciudadano Digital 2, se puede hacer 100% online sin ir a ratificarlo lo que es a la Unidad Judicial. Esa es la importancia que tiene hoy en día porque antes sí o sí había que ir a la Unidad Judicial a ratificar la firma. Entonces lo que estamos haciendo es colaborando con los ciudadanos, prestando las instalaciones en el centro vecinal San Juan Bautista y Barro de la Madrid para que la gente pueda hacer ese trámite y no sea tan tedioso estar esperando horas en la Unidad Judicial. Es una propuesta que trajimos de acuerdo del Ministerio Público Fiscal en donde estuvimos reunidos con la Fiscal General, le pedió Cropis. Y hablando con ella, logramos la verdad algo muy positivo que es duplicar en la Unidad Judicial la cantidad de personal que no venía sucediendo. Y si bien se duplicó, son tanta la cantidad de hechos delictivos que ocurren hoy en día que no dan abasto tampoco. Entonces le propusimos como idea hacer este movimiento y esta ayuda a los ciudadanos villamarienses para poder descongestionar un poco el tema de la cantidad de denuncias. Entonces, para lograr que los ciudadanos puedan tener una mayor agilidad y no tanto problema a la hora de poder denunciar. Hoy en día existen muy pocas estadísticas en Villamaria de lo que es de hecho delictivo porque la gente ya no realiza denuncias. Entonces la idea por ahí es blanquear un poco más los números y a través de eso también poder exigir mayor cantidad de policías en otras calles para que nos patrullen y realmente estén al servicio de la comunidad como corresponde. Bueno, los tipos de delitos que se pueden denunciar son contra la propiedad mayormente, que son robo o hurto. O contra la persona, por ejemplo, el tema de un arrebato o algo así. Ya lo que son otros tipos de delitos como instancias privadas, esos no se pueden realizar. Eso directamente tiene que llevarse a la Fiscalía. Y el tema, por ejemplo, más delitos como homicidios, esas cosas, sí o sí, tienen que ser ratificados directamente en la Unidad Judicial. Bueno. Gracias. 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 Gracias.